Pregunta dirigida a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Pregunta del diputado don Vicente Betoret Coll del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. ¿Qué planes tiene el Gobierno en relación con la autonomía de las entidades locales? Señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Muchas gracias, presidenta, señoría, señor Betoret. Señor Betoret, este Gobierno tiene como objetivo y renunciable recuperar la autonomía local que han perdido las entidades locales como consecuencia de la acción del Gobierno del Partido Popular. Ahora que ustedes quieren también la autonomía, lo que les invito es que se sumen al Gobierno con las modificaciones legislativas que vamos a realizar para que las autonomías, los entes locales, recuperen esa autonomía perdida con ustedes. Señor Betoret Coll. Señora ministra, su Gobierno ha interpretado el término autonomía como sinónimo de abandono y, si no, que se lo pregunten a los miles de alcaldes a los que ustedes han abandonado en plena pandemia, muchos de ellos de su grupo. Bloquearon 700 millones de euros que pertenecen a los ayuntamientos en concepto de IVA. No transfirieron ni un solo euro en plena pandemia para que pudieran hacer frente a la situación. Bloqueaban y no transferían porque con una mano asfixiaban a los ayuntamientos y dejaban sin pagar los ERTE y los ingresos mínimos vitales. Y con la otra creaban el Gobierno más sobredimensionado que duplicaba el número de asesores y creaban direcciones generales para colocar a amigos del señor Sánchez. Su Gobierno ha vendido agua a precio de vino, prometieron gestión y un escudo social y han dilapidado un país convirtiendo las políticas públicas en un arma cruel contra los más vulnerables. Y ahora, en un ejercicio de descaro bochornoso, pretenden expropiar los ahorros de los ayuntamientos utilizando un sistema parecido al de la escena del timo de la estampita interpretada por el gran Tony LeBlanc. Como en la comedia Los tramposos, la estafa requiere dos socios, Podemos y el PSOE. Los dos mienten, los dos se encubren, los dos aspiran a engañar a los españoles. Son ustedes los protagonistas de una película de miedo que bien podría titularse Red de mentiras. Mentiras como el Comité de Expertos, el informe de la Universidad de Oxford, el análisis de la John Hopkins, las encuestas del CIS, el Salimos Más Fuerte, el país que niega a miles de españoles fallecidos. La única coherencia que muestran ustedes es la de mentir a todos por igual, a ciudadanos y a instituciones. A unos y a otras les han dejado en la estacada, porque citando a la célebre ministra de Hacienda, chiqui, ¿qué son 1.200 millones de euros? No son nada. Se quita de aquí y se pone allá. Señora Darias, señor Sánchez, desde la humildad, quítense ustedes de aquí y váyanse allá, donde no puedan seguir hundiendo entidades locales, a los españoles y a todo un país cansado de mentiras, ineficacias e improvisaciones. Muchas gracias. Señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Batoret, yo lo he escuchado con atención y a pesar de su intervención, que poco tiene que ver con entidades locales y con autonomía local, más tiene que ver con la retaíla que nos tiene acostumbrados, siempre lo escucho y no pierdo la esperanza de que su partido y usted entren en razón, especialmente con las entidades locales. Porque hablar de entidades locales es hablar de ciudadanía y es lo que el Gobierno de España ha hecho y está haciendo con las entidades locales, especialmente con el Real Decreto Ley que ha aprobado en relación a los remanentes de los ayuntamientos. Porque lo que este Gobierno ha hecho es, a través de ese instrumento, posibilitar que la ciudadanía pueda devolverle los recursos que ustedes le quitaron a los ayuntamientos. Y digo bien, y digo bien, sí, digo bien, recordarán que ustedes fueron los que obligaron a los ayuntamientos a meter sus remanentes, los excedentes, en un cofre bancario, en un cajón y la llave que tenía la tiraron. ¿Y saben lo que hemos hecho ahora? Pues estamos intentando ahora utilizar, encontrar esa llave, una forma para que los ayuntamientos puedan liberar esos recursos y esos recursos puedan ir a la ciudadanía. Y además hemos habilitado otros fondos, porque somos conscientes de las dificultades que, al igual que han tenido las autonomías, y le hemos dado 16.000 millones extra del sistema de financiación, también tienen dificultades las entidades locales. Aparte que hemos arbitrado 300 millones para fondos sociales, pero es que también hay un agujero importante en transporte público. Y ese instrumento que hemos aprobado lo posibilita hasta 400 millones de euros. Señorías del Partido Popular, yo lo que les pido es que mañana puedan apoyar la convalidación de ese Real Decreto Ley. Es verdad, hemos encontrado una llave, una manera de devolver los fondos que los ayuntamientos tenían en un depósito bancario y que además les costaba dinero. Primero, si no estamos de acuerdo en el cómo, y lo hago extensivo esta invitación a todas las señorías, busquemos el cómo, pero posibilitemos que el acuerdo sea posible y que esa llave tan demandada aparezca en la forma que sea. Me da igual cómo se llame esa llave. Lo que queremos es que los recursos lleguen a la ciudadanía y, por tanto, a los ayuntamientos. Ese es el objetivo de tener el Gobierno y invito a toda la Cámara a que podamos hacerlo, y también al Partido Popular, que nunca estaréis y se suman a la dicha buena. Muchas gracias. Gracias. Pregunta dirigida a la señora ministra de Igualdad. Pregunta de la diputada doña Mireia Borràs-Pavón, del Grupo Parlamentario Vox.